Buenos días a la querida clase que está viendo esto. Mi nombre es Camila Torrico y hoy les hablaré un poco sobre dos gobiernos que tuvo Bolivia. Mariano Melgarejo, o Manuel Mariano Melgarejo Valencia, considerado el más nefasto y dictatorial en su mandato, fue presidente de Bolivia que gobernó durante seis años, de 1864 a 1871. Este se hizo cargo del poder luego de ser ascendido a general junto con el apoyo de la oligarquía minera y desatar una rebelión que terminaría con la vida de Acha, expresidente del país. En 1866 estableció que las tierras o territorios de las comunidades indígenas deberían pagar un monto entre 25 a 100 pesos. Caso contrario, las tierras pasaban a ser propiedad del estado. Entre otras cosas que hizo este señor, decretó el uso de sellos de correos y el sistema métrico decimal y estableció máquinas de vapor para la acuñación de monedas en Potosí. En 1865 Melgarejo realizó una gira por el interior del país, por lo que Belsu, expresidente del país, aprovechó para tomar la ciudad de La Paz y ocupar el cargo. Así de fácil. Tampoco lo creas. Cuando Melgarejo regresó a la ciudad, entraron al palacio de gobierno donde Belsu estaba festejando su triunfo. Se inició una pelea en donde se especuló que Melgarejo terminó matando a Belsu. Conservando el poder hasta 1881, año en el cual el pueblo paseño, comandado por Agustín Morales, Casimiro Corral y Hilarión Daza, lograron derrotarlo haciendo que huya del país hasta que en Perú fue asesinado por el hermano de su amante. Agustín Morales Agustín Morales Hernández Fue elegido por la Asamblea Constituyente para ser presidente provisorio hasta unas nuevas elecciones. Este presidente durante su cargo autorizó la creación del Banco Nacional con objetivo de reorganizar el Sistema Monetario Nacional. Declaró nudo todos los actos administrativos de Melgarejo, volviendo todo a la normalidad. Excepto por los tratados internacionales. Se devolvieron todas las tierras a las comunidades y a los indígenas sin nada de trámites de pago alguno. E hizo aprobar la novena constitución política del estado. En 1872 convocó a las elecciones, las cuales ganó por cierto, pero resultó asesinado por su sobrino, Federico Lafayé, que le disparó como 7 tiros. A mi nadie me ultraja. ¿Me matas Federico? ¡Sí! ¡Mátame! A su muerte, el Congreso tuvo que elegir de emergencia a un nuevo presidente, por lo cual nombraron a Tomás Frías como presidente hasta las nuevas elecciones.